Nelly, mi hijo es F3, o sea, es casado, pedido por padre o madre ciudadano. De prioridad con el año 2010, ¿puede venir con el parol de Nicaragua y hacer su ajuste aquí sin salir y esperar su residencia? Depende a ver cómo van para Nicaragua la F3. Ya le falta poco. Para Nicaragua van en enero del 2009. Estoy viendo el boletín de visas, que es como una lista de espera y van diciendo para qué país y qué categoría, en qué año van. Entonces, van en esa categoría enero del 2009. Él tiene fecha del 2010. Yo creo que le va a llegar la cita más o menos en el mismo tiempo. Pero sí, él debe pedir reunificación si es elegible. Ya estando aquí, si sigue en su estatus legal, podría haber un ajuste de estatus. Entonces, no deje de aplicar para eso porque le van a dar cita aquí, le van a dar cita allá. Es mejor estar aquí unido con su familia y con la posibilidad de hacer el ajuste. Entonces, adelante. Adelante. ¿Qué es lo que se hace?